Para hacer de internet un lugar más seguro y positivo, pon atención. Las contraseñas más hackeadas en las redes sociales alrededor del mundo son En tercer lugar es 123456789 En segundo lugar es teclear 123456 Y locamente el primer lugar, siendo la contraseña más hackeada en todo el mundo es Password Increíblemente si eres uno de estos genios que utiliza como llave para resguardar tu información sensitiva en tus redes sociales con una de estas contraseñas, pues cámbiala, que para ahí eres tarde. Hay ascos de equipos de investigación, recolectaron más de 18 millones de contraseñas por todo el mundo y revelaron sus estudios para que, precisamente no seas tú una de esas víctimas de hackeo que utilizan toda tu información para nada bueno. Aquí otras medidas que debes de tomar en cuenta para tu seguridad. Primero, utiliza siempre redes wifi seguras así como tus contraseñas. Segundo, controla toda tu información que brindas. Tercero, actualiza las aplicaciones y sistemas operativos. Cuarto, desactiva el bluetooth. Y quinto, presta atención a las copias de seguridad.